Este lunes Guayaquil amaneció con escasez de buses urbanos en diferentes sectores. La novedad se produjo por una restricción dispuesta por la Autoridad de Tránsito Municipal que estableció un nuevo servicio de transportación dirigido especialmente para quienes trabajan en casas de salud. Veamos. Gran cantidad de personas se observó en paraderos de buses ubicados en diferentes sectores entre ellos Ciudadela Marta de Roldós en el norte. Allí encontramos a Antonio Santana quien aguardaba con impaciencia el bus que lo llevaría a su trabajo. No se puede viajar por motivo de que no hay buses en medio de transporte. ¿Qué tiempo ya esperando la unidad? Ya hasta el momento ya casi ya una hora y media y nada. Trabajo en farmacia. Estoy esperando buses de las 6 y 10 de la mañana y no hay ni bus ni taxi. Cientos de usuarios corrieron con la misma suerte en Guayaquil. En el suburbio el panorama fue similar. ¿Por qué no hace uso de un taxi? Bueno, la economía, todo afecta ahorita. Y para pagar un taxi para mi trabajo estamos hablando de 5 a 6 dólares soles de vida. La poca presencia de transportes se debió a una sustención dispuesta por la Autoridad de Tránsito Municipal. El director de transporte público de la ATM explica más sobre la medida. La ATM ha diseñado estos recorridos de buses, le hemos llamado recorridos de la salud, porque la idea es prestar atención a los hospitales principales donde se está atendiendo a la ciudadanía. El recorrido va a trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche con su respectivo salvoconducto. Atenderá la zona principalmente del Guasmo, del Hospital del Suburbio, el Hospital del Día. El funcionario señaló que este lunes evaluará los resultados de la restricción y que de ser el caso implementarán más unidades dentro de los 8 recorridos de la salud. Informó Jorge Salazar.